Bueno, The Champions World es un evento gastronómico que se realiza en diferentes ciudades de España. Actualmente, llegamos desde marzo de gira hasta haber llegado aquí a Valencia, hemos pasado por 7 ciudades, Valencia, Alicante, Castellón, Zaragoza, Sevilla, Córdoba, Madrid, Málaga, ya hemos llegado aquí a la terleta, como decimos nosotros, porque somos 4 organizadores valencianos. Y The Champions World, como decía, es un evento gastronómico de food truck que se realiza en España con un concepto muy enfocado al hamburgueso. Las mejoras son continuas, al final nosotros siempre trabajamos en mejorar, mejorar y evolucionar, y en el año pasado decidimos mejorar la fluidez de la asistencia, que la asistente se sintiera muchísimo más cómodo, que fuera todo más ágil y más rápido en cuanto a colas, grandes aglomeraciones, etc. Y es en lo que se ha trabajado, en una zona de sombras, en una zona VIP, en una tirolina gratuita para todos los asistentes, en que al final la experiencia gastronómica dentro del estadio sea también espectacular y diferente. Y se ha trabajado en todo eso para que al final la gente ya lo está anotando. Llevamos un éxito rotundo desde que hemos abierto desde el jueves. La venta de entradas sigue sin parar. Sabemos que tenemos un afuero limitado, pero estamos cumpliendo con todo lo que hay en demanda, que al final es pasárselo bien. Y muy contentos desde el jueves, muy contentos. Sobre todo para saber un poco todo el clásico que llevamos viendo y ver sobre todo todo el tipo de hamburguesas que hay. Y ahí hay un montón de especialidades diferentes, con diferentes sabores y texturas. Y la verdad es que encantado y deseando probar muchísimas más. A mí me gusta la carne de vacuno poco hecha y con cosillas que le pongan corazón e interés. Y estaría rica seguramente, cualquiera. Hombre, yo me he comido una. Nos hemos comido una cada una, que he venido con mi mujer. Nos hemos comido una cada una y muy bien. Están muy buenas, buenas.